y ¿ya? que dijiste? jajajaja el tema de Mkibo y el tema de los que son el tema de las miedades el tema de Mkibo eeeeeehh zan 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 ya cuando hacen el spam hay baneo cuando cuando suben imágenes cuando suben imágenes suben imágenes subidas de tono cuando insultan a los chicos ahorita no puedo pensar bien el calor a ver gente por otro lado también por favor no se olviden que hemos lanzado juegos de de móvil combat si lo juego lo tengo instalado de móvil combat ya saben un juego para celular para móvil gente así que no se olviden por favor de descargarlo como lo descargo hay muy sencillo simplemente entra al play store de tu celular de tu móvil de tu tablet simplemente pon la palabra caibo y te va a salir recuerden móvil combat unos juegos muy buenos y que te gustan los juegos de shooter tú que eres fanático de microbol de guns de también lo que es el pv te va a encantar ese juego también lo puedes jugar de manera online con tus amigos y recuerda también que tenemos otros juegos muy buenos como nuestro juego de super viles king king of love y muchos muchos más así que gente ya saben juegos para celular a ver a ver dice me puede dimentón y qué pasó a ver al andrés dime más o menos cuánto ha sido el nuestro amigo josué servidor número veintitrés servidor número veintitrés estamos en el servidor número veintitrés josué ahí los estamos esperando y gente para a ver les voy a hacer nuevamente un recordatorio con el tema de lo que es el baneo y el sobre todo el tipo de baneo que se está realizando y que siempre se ha realizado recuerde las muchas personas esta semana esta semana se han estado este me han estado escribiendo a mí a través de lo que es la fanpage de ponme preguntándome sobre sus cuentas baneadas por el tema de supersonic recuerden cuentas baneadas por supersonic no ya saben es de manera permanente de manera permanente de manera permanente a mí me bañaron por mcaigo también es de manera permanente el caso de lo que es casi legal que no es de manera permanente en realidad tiene un tiempo de baneo pero no es un tiempo exacto puedes ver como que bien puede ser una semana dos semanas tres semanas de repente un mes tal vez dos meses tres meses cuatro o repente un año dos años entonces no tiene una fecha exacta de desvaneo no es permanente pero tampoco hay una fecha exacta de lo que es el desvaneo y de acuerdo a la gravedad realidad de la utilización de la utilización de la utilización de la utilización de lo que es este el cash ilegal si se puede venir hasta ahí probablemente si se puede venir de manera permanente ya saben ya saben tienes que estar atento para poder ingres a ver ahora sí el alzander a y dice puede hacer que mi cuenta está restringida por el cash no 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 alzander a ver todas las cuentas que ha sido baneadas por por cash ilegal tienen una sanción esta sanción es una restricción a lo que es el uso de cash ganadores nuestro amigo y nuestro amigo a ver cano y nuestro amigo vega cano y vega son los ganadores cano y vega quedan como ganadores y alzander para terminar con tu consulta gira por favor las cuentas tienen un tiempo también en realidad no es utilizar lo que es cash por otro lado tienen que comunicar sí o sí con el equipo de soporte para que te pueda quitar esa sanción gira no se vio obviamente no ya no se puede obviamente ya no se puede ni saludos para ti rojo auge de no está sacando buenos premios auge gol por un día auge gol por un día auge gol rojo auge gol por un día 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 auge gol